Y ya de aquí se va la concentración, a ver a los muchachos a comenzar todo este trabajo, toda esta etapa con el conjunto rosado. Él jugó en ese New Soul Boys de Marcelo Bielsa, imagínense, del 92, con la vieja Escomponi en el arco, con Pochettino, el profe, imagínense ese equipo con Zamora que entrenó a Melgar. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Gol Perú, sus primeros minutos y qué sensaciones. ¿Cómo ve al Boys? Usted lo ha visto en varios videos. Bienvenido. Sí, primero muchas gracias, buenas tardes para todos, obviamente para la gente, para la audiencia, para la gente que está en el piso. Primero feliz, feliz y agradecido con la posibilidad que nos están dando, con la dirigencia. Hemos llegado al primer campeón del fútbol peruano, con lo que significa, un equipo absolutamente importante, radicado en un lugar fuerte y potente como el Callao. Y bueno, eso nos dio muchísima felicidad. Y bueno, obviamente que en cuanto a lo deportivo, hemos hecho análisis de los últimos 5 o 6 partidos, estando en Buenos Aires en esta última semana media loca, con esta vorágine de que esto, aquello, que veamos que venimos, que... Pero con el convencimiento absoluto que más allá de que sabemos que la situación no es la ideal, porque está claro, si fuera la ideal hubiera seguido el mismo entrenador o no se hubiera modificado y el equipo hoy está penúltimo y no es el lugar donde tiene que estar. El Boys tiene que estar en otro lugar. Así que lo que queremos hacer es automáticamente estar presente, como lo estamos haciendo ahora acá, de acá irnos al hotel, hablar con los jugadores, hablar con el comando técnico, que es el que viene entrenando durante toda esta semana, la semana anterior también con los jugadores, empezar a intercambiar mucha información y a partir de ahí sumar todo lo que podamos sumar nosotros de nuestro lado para que los jugadores empiecen a sentirse cómodos, empiecen a sentirse felices con la posibilidad de competir cada fin de semana, saber que es una cuestión de decisión, de estar en paridad con cualquier rival, de competir en igualdad de condiciones. Y bueno, es un poco lo que vamos a hacer en este día y lo que resta hasta el día de mañana. Y saber que cada fin de semana, o en este caso mañana lunes, para nosotros es determinante. O sea, determinante cada partido y que hay que utilizarlo para sumar puntos. En la conferencia nos adelantó los sistemas que usted utiliza el 4-3-3 o 4-2-3-1, no línea de 5, hoy se ha estado jugando también con línea de 5, pero la línea de 4 es su preferida. A ver, es la idea que más me gusta, yo siempre digo lo mismo, uno tiene que tener la inteligencia como entrenador de saber que más allá de las preferencias tácticas que uno tenga, lo que uno tiene que hacer es una evaluación rápida e importante y por eso sirve mucho el comando técnico que hoy está, para que también nos brinde mucha más información de la que nosotros traemos y tenemos, por ver y analizar los partidos del Bois, para terminar decidiendo cuál es el sistema que vamos a utilizar, trasladárselo a los jugadores, saber si los jugadores están convencidos, si están conformes. ¿Por qué digo esto? Porque si yo lo que voy a hacer es prevalecer mi idea táctica y querer jugar 4-3-3 y no tengo los extremos que tengo que tener, y no tengo el 5 que tengo que tener y los interiores que tengo que tener, estilos laterales no se suman al ataque, o sea, hay muchas cosas. O sea, los sistemas tienen que ver con los jugadores, así de sencillo. Entonces, por eso digo que el análisis es importante para saber cuál es el sistema que después se va a utilizar. Si nosotros tenemos, como de hecho lo hay, 3 buenos centrales y tenemos 2 buenos carrileros por los costados y que te lleguen, o sea, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Acá lo más importante de todo es que el jugador esté convencido de lo que tiene que hacer, de que el jugador sepa que cada fin de semana es el último, el que sepa de que cada partido no tiene vuelta atrás. Yo soy una persona convencida de que en el fútbol y en la vida misma la revancha no existe. Todo esto que estamos viviendo hoy o lo que vamos a vivir mañana para trasladarlo claramente a lo deportivo y a lo que compete, el partido de mañana lo podemos volver a jugar con Cajamarca muchas veces, pero el día de mañana se va a terminar. Cuando se terminen los noventa y tantos minutos se termina. Esos noventa y tantos minutos tienen que ser nuestros, más allá del sistema y de todo.